¿Es una historia que parece sacada de una película porque incluso termina con un final feliz? Así es el caso de Jaime Ábalos. Lo que nunca imaginó es que 28 años después, un viaje al consulado americano en Ciudad Juárez para tratar de ajustar su estatus migratorio, puesto tenía DACA, acción diferida para los llegados en la infancia y quería hacerse residente, terminó revelando un peligroso secreto de su madre en la frontera. Jaime era indocumentado pero no podía ser deportado gracias a que era un soñador y esto le protegía. Un giro lo cambió todo. En la entrevista en Ciudad Juárez, enteró que cuando estaba pequeño su mamá lo llevó a México por poco tiempo. Aunque él no recordaba este cruce porque solo tenía 7 años, fue motivo suficiente para que los agentes de deportación hicieran lo inimaginable. Ante el secreto oculto de su madre por más de dos décadas, los agentes federales decidieron castigarlo, le negaron su residencia y además le prohibieron entrar a Estados Unidos durante los próximos 10 años. Por fortuna para esta familia migrante, la esposa de Jaime y Ariana Martínez logró unir a un equipo legal que terminaron siendo la bendición para este hogar. Le quiero dar gracias al congresista y a nuestra abogada, Naime, han sido un increíble equipo. Sin ellos no estuviéramos aquí, no pudiéramos estar haciendo la bienvenida a mi esposo Jaime. Se trataba de la abogada de inmigración, Naime Salem y el congresista de Texas, Alan Green. Juntos hicieron lo que se creía imposible, que Jaime se reuniera de nuevo con sus seres queridos en suelo estadounidense. Y aunque por ahora el final es feliz, todavía sigue un camino largo para lograr entonces ajustar definitivamente el estatus migratorio de este joven hispano. Pero sin duda alguna, su familia y su abogada aseguran continuarán hasta lograr el éxito al final. Para Mundo Nao reportó Carlos Moreno. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Nao. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Nao cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022, traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo. 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 Mundo.